Little World Español Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Ahora a dar vueltas Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡A saltar! ¿Listos? Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo Ahora a aletear como una gallina Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo Ahora a saltar ¿Listos? ¡Sí! Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo ¡Oh! 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 Y se llamaba Bingo Ahora a aplaudir ¿Listos? ¡Sí! Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Tras pruebas de la ambulancia girando van, girando van Girando van las ruedas de la ambulancia, girando van por toda la ciudad Si alguien se hace daño paramos a ayudar, paramos a ayudar, paramos a ayudar Si alguien se hace daño paramos a ayudar, para curarlo y que esté bien Para curarlo y que esté bien El doctor ya llegó para chequear tu rodilla, chequear tu rodilla, chequear tu rodilla El doctor sabe cómo curarte para que juegues otra vez Para que juegues otra vez Si te duele la barriga, llama a la enfermera Llama a la enfermera, llama a la enfermera Ella sabrá lo que hay que hacer Para que juegues otra vez Para que juegues otra vez Para que juegues otra vez La ambulancia tiene luces coloridas Luzes coloridas, luces coloridas La sirena avisa que tiene que pasar Para poder ayudar, para poder ayudar Una niña tropezó y se golpeó Se golpeó, se golpeó La ambulancia ya llegó para curarla Y sanarle se bobó Y sanarle se bobó Un pequeño se cayó y se lastimó Se lastimó, se lastimó La enfermera sabe cómo curarlo Para que juegue otra vez Para que juegue otra vez Todos los niños se sienten bien Se sienten bien Se sienten bien La enfermera y el doctor lo hicieron genial Para que se sientan bien Para que se sientan bien Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las bananas son buenas para ti Son amarillas ¡Oh! Las pelamos Luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¿Qué sabor hacemos ahora? ¡Mmm! ¡Ya sé! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las fresas son buenas para ti Son rojas ¡Oh! Las lavamos Luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Los arándanos son buenos para ti Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Los arándanos son buenos para ti Son azules ¡Oh! Los juntamos Luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Muy bien niños! ¡Ya está casi listo! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las manzanas son buenas para ti Son verdes Son verdes ¡Oh! Las cortamos Luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! Haciendo helados tú y yo ¡Haciendo helados tú y yo! ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Hora de vestirnos niños ¡Está bien mami! Haciendo helados en equipo Buscamos la camisa ¡Sí! Los brazos van primero Luego la cabeza ¡Sí! ¡Qué bueno! Lo intentamos Lo intentamos ¡Sí! ¡Podemos! Nos vestimos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí ¿Qué nos ponemos Después? Bien hecho Bien hecho niños ¿Y ahora qué? Ahora en los pantalones Metemos las piernas Tiramos para arriba Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí ¿Qué nos ponemos Después? Papi No me puedo poner las medias ¿Me ayudas? Claro cariño Buscamos las medias El agujero Hay que encontrar Sí Ponemos el pie dentro Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí ¿Qué nos ponemos Después? Buscamos los zapatos Cada uno de su lado Metemos los pies Sí, sí Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Sí, podemos Nos vestimos Nos vestimos ¿Nos vestimos? ¡Sí, sí! ¿Qué nos ponemos después? Una última cosa, niños. ¡Lo están haciendo genial! Buscamos la chaqueta y pasamos los brazos. Ven, Nico. Nina te ayudará. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí, podemos! ¡Sí! ¡Al rescate vamos! ¡Sí, vamos! Somos superhéroes, super, super, superhéroes. ¡Al rescate vamos! Somos superhéroes, super, super, superhéroes. ¡A todos salvamos! ¡Oh, no! ¡Con cuidado! ¡Siempre hay que mirar antes de avanzar! ¡Sí! 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 Si vas, pon cuidado. ¡Sí! ¡Siempre estarás bien! ¡Ahora ya lo sabes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Un perrito triste. ¡Ayudemos! Somos superhéroes, super, 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 superhéroes. ¡Al rescate vamos! Somos superhéroes, super, super, superhéroes. ¡A todos salvamos! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? Cerca hay que estar, de mamá y papá. Cerca hay que estar Siempre estarás bien Ahora ya lo sabes ¡Miren! ¡El pajadito quiere agua! ¡Allí vamos! Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, super, superhéroes A todos salvamos ¡Oh no! ¡Aquí estás! Tienes mucha sed Aquí tienes agua Refrescate Estarás muy bien Ya lo sabes ¡Ayudemos a la artilla! ¡Sí! Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, super, superhéroes A todos salvamos ¡Oh no! ¡Mira aquí! Encontré tu nuez Aquí la tienes Si buscas bien La encontrarás ¡Sí! Ya verás Sí ¡Oh no! ¡Creo que alguien necesita ayuda! Aquí estamos Aquí estamos Para ayudar Aquí estamos Para ti Aquí estamos Para ayudar Aquí estamos Para ayudar ¡Gracias! ¡De nada! Yo soy un bombero Yo soy un bombero Estoy aquí Para salvarte Agua aquí Agua allí El fuego ya no está ¡Sí! ¡Sí! Aquí estamos Para ayudar Aquí estamos Para ti ¡Sí! Aquí estamos Para ayudar Aquí estamos Para ayudar ¡Sí! Yo soy un policía Estoy aquí para salvarte Busco, busco, busco Persigo y persigo Y atrapamos a los ladrones ¡Gracias! Aquí estamos Para ayudar Aquí estamos Para ti Aquí estamos Para ayudar Aquí estamos Para ayudar ¡Sí! Yo soy un doctor Estoy aquí para que estés mejor Curo, 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 curo Te curaré El bobo se va ¡Sí! Aquí estamos Todos están a salvo ¡Sí! 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 ¡Sí!